El club Seul Jim Hércules participó en el campeonato de Andalucía Junior valedero para el campeonato de España del 2011 con el equipo Junior de Algeciras y la línea, clasificándose como campeones de Andalucía en masculino y en la general. Al frente del equipo iban Dani Sillero y Paco Tellez. Los resultados no han podido ser mejores, tres oros, tres platas y cuatro bronces, toda una labor de equipo. Este campeonato corresponde a la temporada del 2011 y se ha adelantado por motivos de calendario de la Federación Europea ya que el campeonato de España se celebrará a principios de año. El oro lo conseguían Fran Tellez en menos de 45 kilos, Daniel Piña en menos de 55 y Pablo Rodríguez en más de 78. La plata la lograban Cristian Muñoz en menos de 48 kilos, Manuel Góngora en menos de 51, Álvaro García en más de 78 y los cuatro bronces lo lograban Ana Rojas en menos de 63 kilos, Isaán Yevtev y Yusef Idali en menos de 48, Sergio Richard en menos de 51 y Pablo Casas en menos de 55.